Esto es Hola Motor, nueve meses, vamos casi para los diez, tengo que agradecerle a la gente de Facebook porque Juan Pablo Silva, acabamos de superar los mil seguidores, a lo mejor les puede parecer poquito, pero somos nuevos, somos nuevecitos, esto es Hola Motor, el streaming del motor que estaba faltando y los miércoles como siempre la invitación a reunirse con la excusa tuerca, con la excusa de las motos, con la excusa de los motores, a distraernos, a distendernos, a reírnos, a acompañarnos, porque es lo que ha hecho falta en estos últimos tiempos tan, tan zarandeados por lo que todos sabemos, hoy día me pongo de pie como decía Pedro Carcuro, pero primero que eso no lo puede tirar para abajo el programa, tenemos 7000 a 7500 personas que nos ven en el programa cada semana y en Facebook y ahora partimos en YouTube, así que vamos a subir más todavía, así que me lo tiré para abajo el programa, no, yo le estaba saludando a los mil seguidores de la página de Facebook, ah ya, 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 ya está bien, pero llegamos como a 7000 a 7000 personas y solo orgánicos, así que ya saludle a usted porque usted lo... Usted lo invitó. Bueno, tal como dice Pedro Carcuro, me pongo de pie porque hoy día tenemos al gran Cristian Jaramillo, un alto ejecutivo del grupo Derco, gerente de la marca Changan, una marca que nos está sorprendiendo día a día y que nos va a seguir sorprendiendo, por ahí hay algunas preguntas, y también un hombre amante de la vida, de la música, un compañero de muchos viajes, bueno, le digo, pongo énfasis en la música porque ustedes saben que tenemos aquí también, se repitió el invitado, aquí está el Bose, que el fin de semana estuvo en mi casa, estuvo a punto de llegar, su seguridad ciudadana, pero no llegaron. Estábamos con el director del programa también, pero el aforo estaba respetado, porque los que sobran los echamos para la casa de mis papás, así que respetamos el aforo, pero aquí el Bose tremendo, Cristian Jaramillo, muchas gracias por venir. Oye, tanta presentación, me siento honrado, viña del mar, viña del mar aquí, gracias por la invitación, yo lo he seguido también, algunas veces también le he mandado mensajes, no pensé que iba a estar acá, pero feliz de estar acá, a una hora que uno busca un poquito de conversar, relajarse, así que espero aportarle en su gran programa como todos los métodos. Pero por supuesto, ¿cuántos años en la industria de la automotriz? Uff, más de 20. Mira, harto. Más de 20. Y en DERCO, que en mi casa, hace más de 12 años. Mira cómo pasa el tiempo. Ahora me siento... No, y... Y Jaramillo ratificó, que Juan Pablo Silva sí trabajó en DERCO, y trabajó de verdad, porque el director tenía dudas, estuvo preguntando, decía, a lo mejor es cuento y todo. No, yo fui gerente, ya, aquí está, y creo que tiene algunos hitos. Te puedo contar, mira, tú en Subaru, desde el... ¿de qué año se acuerda usted o no? 98. Del 98 hasta... 2003. De ahí se fue a Automobile Club. Estuvo un año y tres meses en Automobile Club. Inauguró la oficina de ahí nueva, esa casa bonita que había, ahí estaba, ahí. Andrés Bello. Por Vata, Andrés Bello. De ahí se fue a Maco, con Volkswagen. Wow. Estuvo, ¿cuánto tiempo hay en Maco? Como tres años. Tres años ando, sí. Y en el año 2008, unos meses antes que yo, llegó a DERCO. Y de ahí está en DERCO y ha manejado marcas, llegó a Jack. Yo cuando llegaba, lo conozco de antes que a Cristian, una oficinita, que no era más grande que esta, estaba con Barriga, ¿te acordáis? ¿Con Barriga? Con Andrés Bello. Pero Barriga fue el que partió, él le tocó ir a prospectar la marca china, cuando era desconocido, pensar que uno iba a tener autos de China vendidos acá. Es fue una odisea, porque tuvieron que descubrir ciudades, y ahí vieron la maravilla de lo que se estaba empezando a hacer y construir todas las plantas. Cómo la tecnología, ellos sacaron lo mejor de todos los orígenes. Tecnología europea, la más chida también de los japoneses, diseño europeo, hasta llegar a lo que es ahora, que ya China está a un nivel muy parecido del resto. Pero como todo, como se dice, hubo un principio, y ahí estuvo tres barrigas en Jack, y yo lo estuve apoyando cuando partió. Oye, ¿de qué año estamos hablando ahí, esos viajes exploratorios? Yo llegué a DERCO en el 2008, pero la explotación de marcas se hizo un par de años antes. Un par de años antes, también el gerente técnico en su minuto, Salo Rojo. Y yo lo vi como periodista, ahí se filtra la prensa y empieza el típico, se vienen los autos chinos. Y empezó a quedar como la grande, porque los mitos que habían, no, van a llegar y van a costar un millón de pesos. ¿Sabes cuándo? Hubo mucho de expectativa, de comidillo, de qué va a pasar. Claro, comidillo. Buena palabra. La tecnología, ahora lo notable es que en tan pocos años, porque sabemos, usted es experto en la industria automotriz, la evolución es paso a paso, y se toma su tiempo. Lo dije en China, ha ido muy rápido, muy rápido. Y ya en Chile, es el origen que hace más de un año, dos años, es el origen que más se vende. La cantidad de autos que más se venden en Chile son fabricados en China. Bueno, yo el otro día hice un reportaje para mis microprogramas en la Radio Universo y Radio Digital FM, donde en dos minutos contamos cómo cuatro de cada diez autos que se están vendiendo, querido Cristiano, hoy día en Chile, se fabrican en China. Casi cuatro, porque un 37% de participación del origen, hasta abril. Y esto parece que sigue creciendo. Y fue rápido, porque hasta hace dos o tres años estaban en el 18, 20%, y ahora ya no fuimos un 37%. Hay que reconocer que hay marcas no chinas que fabrican también sus modelos y que también entran como origen de fabricación. Pero así todo, usted ve la estadística y dice 37%. O sea, casi cuatro de cada diez autos nuevos que se venden en Chile, hoy día, se hacen en China. Yo estuve, pero yo lo puedo compartir con los chinos, que al principio hay que reconocerlo, que tuvieron harto problema. No estaban las redes sociales en ese tiempo tan amplias como estaban ahora, gracias a Dios, porque había problemas que la asistencia, tú hablaste de los gerentes técnicos, que fue Gonzalo y Jorge Razzurri, que se preocuparon mucho en la marca y desarrollaron mucho en la marca, porque ellos tenían expertise de Suzuki, cuando desarrollaron Suzuki, porque ellos desarrollaron Suzuki en Chile. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue, porque tú lo viviste en Derco, que ellos mejoraban los autos y mandaban informes a China, y fueron grandes personas que mejoraron los autos. O sea, sí, es como tener de médico de cabeza en una eminencia. Ellos tenían un bagaje, un know-how, un conocimiento tremendo. Y lo que tú dices es cierto. Ahora, lo que yo veía que era increíble, que cuando había un problema, ellos lo tomaban como un desafío, de encontrar la solución. Y se metían en profundidad, y muchas veces lo que tú dices, mejoras nacieron de acá, de Chile. De cambiar esta pieza, este componente. Y después de eso, se lograron saltos importantes en calidad. Pero como tú dices, al principio, obviamente, un desarrollo de tecnologías que es un poquito más antiguo, pero rápidamente, con los centros de desarrollo, que tú lo has mencionado en otros programas, Alexis, se fue caminando muy rápido. Y ahora, la realidad es que está a la par en tecnología. Incluso hay vehículos de origen china que tienen más equipamiento de serie que las marcas tradicionales. Entonces, se han roto incluso algunos mitos. Ahora, estas historias son las que tenían... Yo te puedo decir que, más que roto y mito, las marcas chinas, que cuando yo traje en DERCO me tocó también tomar las marcas y ver cosas, había cosas muy... Que a lo mejor tenían cámaras de retroceso, las medias radios, pero no se veía o el material no era adecuado. Y hoy día ya no lo ves en los chinos. O sea, tú hoy día te subí el auto chino y no tienes a quién enviarte una pantalla de un Mazda con un Jack, un Chang'an. Han mejorado mucho, han mejorado la estética. Y bueno, aparte de la mecánica, porque lo que decíamos el otro día, Alexis, en el auto que andaba usted, que lo manejé, que lo corrí, que no le cuente ese... Que le mejoraron la llanta. Cosas pequeñas, que al solo mejorar la llanta, porque antes los chinos hacían una llanta china. Ahora hay una llanta bonita y el auto se ve precioso, se ve súper lindo el auto. Así que, usted ahí y los periodistas lo hicieron harto bolsa al principio. A ver, obviamente los inicios no son fáciles. Chile es un mercado hipercompetitivo. Sabemos lo que pesan en la historia al principio de las marcas americanas, japonesas, europeas. Y el chat en un mercado así tiene sus complejidades. Ahora, el primero que se atrevió fue Derco. Lo hizo con convicción. Nos tocó el temerio crisis. Estábamos trabajando juntos, nos tocó la crisis en Derco. Y Derco tuvo la convicción de seguir adelante con una mirada de que este es un desarrollo y que en un par de años iba a ser un buen negocio y íbamos a mostrar el potencial que pide la marca china. Y ahora uno lo ve, los motos que tome a esta, Alexis, que muchas veces el destape de los autos son en China. Es en China. Antes China se veía solamente como fábrica. Ahora se busca la innovación, presentarla en China, para decir que en un mercado tan grande que ahora ya ha pasado los 20 millones de unidades que se fabrican en China, ahora hay muchas tecnologías. Inicialmente, China era una fábrica de otras marcas, no marcas propias. Y de a poco, con las alianzas también, como el caso Chang'an que salió con el grupo PSA para producir y desarrollar Hunter, la pick-up, ahí se fue armando todo este know-how. Ahora no queremos latearlo, así que... No, esto es súper entretenido. No, esto es entretenido, porque aparte, las redes sociales nos han ayudado, porque hoy día es impresionante la cantidad de grupos de las marcas de ustedes que se han armado y que hablan y que defienden la marca, porque tú no lo ves de otras marcas que defienden la marca. O sea, la gente que ha comprado las marcas chinas, que la han usado, sobre todo la gente que la usa para trabajar, sobre todo las camionetas o los autos, los defienden. En las redes sociales se defienden, gente, los usuarios, entonces es impresionante cómo han ido creciendo y agarrando confianza en los mismos clientes. O sea, es impresionante. Bueno, hemos tenido oportunidad de probar la camioneta Chang'an Hunter en versión 4x4 Comfort, la nueva, la Elite, que trae ese neumático All Terrain. Juan Pablo Silva nos deleitó con una explicación de por qué las diferencias que hay entre un neumático All Terrain y uno más de uso mixto. Don Diego Patricio Gutiérrez, no alcancé a leer, dijo, ya no alcancé a leer ya, ¿qué dice? Y además, algo más, me gustan más los autos chinos, incluso los SUV, diseño más original y nada defectuoso. ¿Qué tal? Ahí tiene un... Oye, ya que no me la tiró, yo se la tiré, pero tengo que hablar de lo que me pasó ayer, pues oiga. Oiga, usted dejó a todo el mundo... Usted se la tiré así porque me la bombatearon y dejé a todo el mundo asustado ayer porque tú tenés Facebook, ¿no? Lo uso de otro poco, este por... O sea, miré llamado. Ya, este es el momento en que Juan Pablo Silva va a traer... Quiero ver eso. Oye, que era lindo Juan Pablo Silva. ¿Qué me pasó? Algo pasó. Algo pasó en la vida, pero bueno. Y rubio natural, ¿verdad? Y rubio natural. Ahí estamos con Don Iván. Está vivo, ojo, está vivo mi papá, lo quiero pronunciar. La próxima vez que vaya a escribir algo, por último, pregúntenme a mí, pero hice un obituario. Casi mató. Es que... Empezó a escribir... Yo lo puse en el corazón, escribí en el corazón y cuando uno me... Cuando empecé a ver que le gustaba todo y un amigo de mi papá me dice, oye, una gran persona, pucha, lo siento. Pucha, oye, pero le dije, oye, y el primero lo tiré a la chacota, le dice, oye, no, pero si me va a estar vivo, ojalá 15 años más. Ah, qué bueno. Se lo muestro a mi señora que trabaja acá conmigo y me dice, pero, perdonando, pero weón, pero si lo mataste, pues, weón. Entonces, bueno, y ahí empezó a crecer la hora. Me empezó a llamar gente. Oye, mataste... Otros me decían, JP, perdona, se murió tu papá. Así directo. Así directo. Y yo esto, chucha, y mi papá en las redes sociales se metió hace poco, hace no mucho tiempo, entonces lo empezaron a llamar los amigos, aló. ¿Estás ahí? Hola, hola. Era como un llamado al mar. Era un llamado así. No, somos políticos. Yo me siento, me siento, porque me ha pasado llamar, chucha, ¿a qué teléfono llamo si a él no más lo conozco? Llame el teléfono del po. Y lo llamaban, aló, Iván. Y dijo, ah, bueno, lo llamaron la gente más increíble, así que, mi papá está vivo, no se preocupen, viejo, así que, vamos nueve. Bueno, una de las anécdotas aquí que estamos viviendo junto a un gran invitado en Hola Motor, son las 19.15, estamos con Cristian Jaramillo, un capo de la industria automotriz, hoy día gerente de Changal. Hicieron el concurso ya, Joaquín Diecas, hicimos el concurso, vamos a dar el ganador, ganador o ganadora, tatatatán, nuestra Natalia Sarria, periodista de lujo, ahí ya nos tiene el resultado, pero antes, Juan Pablo Silva, aprovechando que dijimos que esta era una historia entretenida, yo tengo que contar, porque además prometimos, de los viajes de Gulliver, y yo hoy día brevemente, voy a hablar de uno de mis viajes, señor director, puede ser uno, precisamente junto a Changán, me invitan el año, hace dos años más o menos, me invitan a conocer el Centro de Diseño de Turín, dirigido por un gran, gran hombre de la industria, mira, ahí estoy con Pablo, en Turín, es un viaje que hice yo, solo el único periodista chileno, uno con trece chinos, era yo, sí, sí, se me han dicho, que me parezco Carameli, ya, voy yo con estos trece chinos, y los chinos, no eran periodistas, yo pensé que eran colegas periodistas de China, que ya sortean dos premios, claro, y de repente, como a los dos días, mira, ahí estamos viendo el trabajo en el Centro de Diseño que dirige Andrea Zapatinas, un gran nombre del diseño de la industria mundial, y por ahí va a salir Andrea Zapatinas, yo hablé con él, oye, y me dicen los chinos, me encaran, me hacen una encerrona, y me dicen, ¿sabes qué sospechamos? Que tú no eres un changán lover, ¿es un visitado? No, claro, y me acercaron así, mandaron como a tres de ellos, y me dijeron, ¿sabes qué estamos? Súper metido, así que, bueno, pero esta historia tuvo un vuelco, un vuelco muy positivo, Cristian Jaramillo, ese, felicitaciones por ese centro, en Turín, que dirige Andrea Zapatinas, ahí estoy en el clase, ¿es Carameli quién es? ¿No es Carameli ese? Carameli, sí, Carameli. Oye, pero se llama Álvaro Escalona, se llama Escalona Carameli, por si acaso, no sé, no es... Estoy cansado ya de verte el mismo, pero se parece, se parece, me acuerdo, tomillero, es el último frio de Europa, así que, no sé hasta cuándo va a poner Europa, bueno ya. Oiga, sí, pero tenemos un desafío del Salón de Milán, pero tiene que vacunarse con la otra vacuna, ahí estamos con los chinos, Cristian Jaramillo, esto está de imágenes, ¿no? No, no. Bueno, parte del viaje, Changán quiso mostrarnos cómo ellos se instalaron en Turín, el epicentro del diseño mundial, de la moda, nos llevaron al Museo de Armani, cuando estábamos fascinados en el Museo de Armani, nos dijeron, de acá tomamos nuestra inspiración, y uno hoy día lo ve, hoy día uno ve a Changán Hunter, y yo te mostré esos pespuntes, los detalles, bueno, ahí está, ahí está, después también, ya como parte de premio, nos llevaron a Roma, por ahí apareció el coliseo, pero ahí en Turín, en Milán, y, y, y en esa zona lombarda, es donde Changán, aparte de centro de diseño en Yokohama, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, creo que también hay otro, bueno, y en China, y en China, ahí está Zapatinas, ahí está el gran Andrea Zapatinas, Zapatinas no venía de Alfa, ¿no? Alfa, BM, Mazda, es un, es como que hayan contratado a, es como que hayan contratado a, es como que hayan contratado a Mbappé, a alguien así, en el fútbol, un crack de Zapatinas, y, pero un crack usted se veía ahí, oiga, parecía, parecía más rosa, y ahí, bueno, y aquí hay muchas nacionalidades, ahí están los chinos, están los italianos, están los holandeses, están los griegos, porque el Zapatinas es griego, mira, y ahí, y ahí están viendo, pasándole la manito, es un lujo esto, entonces uno tampoco se sorprende mucho, de, de lo que hoy día está viendo en la gama de Changán, Cristiano. Mira, por lo que tú dices, Alexis, lo que se ve ahora es una consecuencia de todo este trabajo silencioso, que se hizo por muchos años, y que llegó un minuto donde ya vio la luz, especialmente lo vemos en las generaciones más nuevas de Changán, el diseño, la personalidad, de un C-75+, o de una Hanser, y eso va de la mano de lo que ha sido la innovación, y el centro de diseño ha sido clave, se lo tomó como desafío de Changán, y lo sacó adelante trabajando, como tú dices, con distintas nacionalidades, distintos países, complementando la expertise de lo que es la industria. La alianza ahora también, como ya les he mencionado, es la forma que las marcas se están desarrollando, la innovación requiere mucha, mucha inversión, y Changán lo está haciendo de esta forma, como hablamos, Hunter, con el grupo PSA, se desarrolló de la mano, es la camioneta similar, cada uno, con sus características propias de marca, y ya Changán está agarrando un vuelo, incluso en Chile, que nos tiene muy contentos, o sea, estamos llegando a cifras muy grandes, el año pasado cerramos con un 2,6, 2,7% más que Chet, este año tenemos un desafío de ir bastante más arriba, estos últimos meses que hemos logrado un mejor abastecimiento, ya estamos llegando a volúmenes sobre mil unidades, así que estamos poniendo los patrones largos, y eso también es gracias a que ustedes han mostrado, todo lo que son las pruebas, tú han mostrado también a Alexis, de dónde vienen los autos, también para salir un poco de los mitos, de dónde viene este desarrollo, es un desarrollo propio, y ahora se ven los resultados, en los vehículos que tenemos en Chile. Mira, y Matías Paz, que nos dice aparte de Changán, Autosub también está en los vehículos comerciales, la Serie M, ¿sigue la Serie M? Sí, sí, si hacemos un poco de historia, Changán partió, se ha diversificado harto el adénico, partió con los vehículos comerciales, hasta hace unos 4 años, 5 años atrás, nuestro mix era casi puros comerciales, y la venta era más de 50% comerciales, la gracia es que sin perder la venta comerciales, que nos dio a conocer, sumamos una gama SUV muy robusta, volvimos ahora con los sedanes, con el New Asby, y sumamos incluso ahora Icar, por lo tanto tenemos un mix muy variado, más variado, con distintos clientes, distintos usos. Tiene 6 comerciales, 5 CV, una camioneta Hunter, que te voy a dar la presta para manejarla, pero ya va hasta allá, ya viene, una van, un sedán, que ese lo maneje de galleta nomás, pero ya, ya va, oiga, pero hablando de viajes de Gulliver, tenemos un viaje de Gulliver, que lo tenemos que contar acá, porque cuando Delco, cuando Delco estaba, estaba dando vuelta a la iceberg, ¿se acuerdan de la historia o no? ¿se acuerdan de la historia donde estábamos, no? Me dieron ganas de tomar whisky, ahí estábamos en Perito Moreno, el año 2000, Calafate, tiene que ser como el 2010, 2011, por ahí, y éramos los dos jóvenes, ¿viste? Oye, estas fotos, ¿dónde vas a hablar? Bueno, pero si acá está, viene un programa que lo pase bien, y contar su historia, pues si, a eso estamos, fue muy bueno, ¿no? ¿Y se acuerdan de qué fue ese viaje, no? Una convención, una convención, pero ¿se acuerdan lo que hablaban del iceberg, que había que dar vuelta, debe dar vuelta, estaba justo entrando la marca china, metiendo autoplanet, todo lo que era los negocios no tradicionales, digamos, o marcas no tradicionales, y ahí se planteó también el desafío, fue muy lindo esa analogía, de lo que son los icebergs, de lo que uno, la punta al iceberg, que ve lo más pequeño, pero que abajo viene lo más robusto, lo más grande, y eso se ha logrado ahora hacer con la marca de origen china, y en particular, como les digo, con chancar, hay muchas más sorpresas, y ustedes van a seguir siendo la prioridad, para que las puedan probar. ¿La traen la automática, o no? Espérate, Antonio Flores Croco nos pregunta, hola, ¿traerán la camioneta automática? De momento, solo tenemos la configuración actual de motor y caja, vamos a tener más sorpresas de equipamiento, pero con estas configuraciones, ya tuvimos la versión Elite, que es la nueva tope de gama, que tú probaste, Alexis, y vamos a tener otra novedad, en el último trimestre, cuartimestre este año. ¿La nueva Elite, está solo asociada al color azul, tan lindo que es, o también hay otros colores en esa? No, no, tenemos el básico blanco, ¿no es solo que la Elite sea azul? No, no, gris, tiene cuatro colores de una Lexi, oiga, si se la pega, oiga, oiga, Mauro Calvanese, Radio Universo, Auditor Fino, Fiel, hola, he escuchado la radio del UNIT, ¿lo piensan traer a Chile? Yo se lo había preguntado, usted no lo había contestado. Aquí ya vamos a empezar el lado de rojo, los lectores, o sea, los auditores, perdón. Primero expliquemos qué es el UNIT. Ya, primero expliquemos, UNIT es la gama más innovadora, que desarrolló Chang'an, es una nueva línea, por eso está el UNIT y el UNI-K, que ya se lanzó en Chile. Exacto. Son modelos de diseño muy disruptivo, muy moderno, como aparece en la imagen, tanto exterior como interior. Guau. Tiene un nivel de innovación, especialmente en lo que es manejo... Mira, mira, Juan Pablo. No, está precioso. La llanta la mejoraron, las terminaciones la terminaron. sistemas para aparcamiento automático, de un diseño que, curiosamente, muchas marcas tradicionales muestran estos concept cars, pero que nunca llegan a puertos a nivel de producción normal. Chang'an logró lo que hace poco era... Este era un concept. Y sorprendió al mercado, y a nosotros también, como rápidamente logró sacar la producción. Ya lo lanzó en China el UNIT, lo lanzó a mediados de este año. Le ha ido muy bien, muy bien. Y se está anunciando en Europa para la venta. Europa, en China, en otro mercado, pero en China vende 10.000 unidades al mes. Wow. Se ve muy lindo, aparte. Y lo interesante... Imagínate, solo un modelo vende 10.000, o sea, imagínate un buen mercado. Sí, una industria de 20 millones, en total que fabrican. Y nosotros estamos tomando ahora la posibilidad de ser el primer mercado en Latinoamérica en poder traer este vehículo. Wow. Estamos en las etapas que involucran un proceso de poder lanzar un vehículo de este tipo. pero yo creo que si todo anda bien, de aquí a máximo un año debiésemos tener este vehículo para venta pública. Oye, señor director, se dijo en Hola Motor, un programa que aparte de acompañarnos, reírnos, distraernos, también es altamente noticioso. Los amigos, colegas que están tomando nota ya podrían ir publicando. Aquí está la fuente oficial. Dentro de un año podríamos tener este vanguardista, futurista, UNIT, que yo hablé con un colega español. Le mando saludos porque él nos ve. Pablo Ballesteros, de España, especialista en la comisión de medios en la automoción, director de un importante medio de España. Bueno, ellos también han publicado mucho sobre el UNIT porque ya se anunció oficialmente ya que empieza esta venta de este auto que también incorpora, la gracia es que da varios pasos en la conducción autónoma. No es que vaya uno a ir leyendo el diario y se desentendió el volante. No, pero sí ya llega a un nivel 3. Corrígeme. Nosotros ya en Chile tenemos un nivel 3 con el CS25 Plaza. Imagínate. Este sería el nivel 4. Ah, nivel 4. Nivel 4. Ahí me corrigieron. Qué bueno. Bueno, pero no me van a dejar ninguna novedad. No, pues ya. Para que no nos cuente novedad. Lo van a arreglar. Tú, delante, escuchaste este medio parlante que se ve ahí, que ve a don Alexi, Bows, y nos contaste, partiste contándonos la historia y ahí quedaste que tenaste, eres gerente de otra marca, que era Mazda. Y Mazda trae Bows y tú empezaste a contar la historia del audio y ahí quedaste. Cuéntanos la historia para Bows. Señoras y señores, el lado exquisito. Allá que estamos en los viajes de Gulliver. El lado de alta fidelidad de Cristian Jaramillo, un amante. Haciendo historia y aquí hablo de otra marca que ya no soy yo parte, pero con mucho agrado les cuento. Me tocó ir a ver antes que se lanzaba la nueva generación Mazda, la segunda generación con el Mazda Chez, todo el nuevo y el CX-30 y nos mostraron cómo evolucionaron en el sonido en la cabina con el sistema Bows. Y un trabajo con ingenieros, pero no solamente ingenieros, sino que con músicos de una orquesta que fueron a ver cómo mejorar la acústica de la cabina. Y la acústica se mejora por lo que es los parlantes, pero también por cómo rebota el sonido. Entonces ahí nos mostraron cómo desde la alfombra de los autos tiene que ser distinta la materialidad de los tableros, que no hay plásticos, pero hay distinta calidad y también de acústica. Y ahí después uno ve por qué llegó a la calidad Bows que tiene ahora la actual generación de Mazda. Y ahí teníamos un laboratorio donde nos mostraban cómo iban experimentando distintos sonidos. Qué bonito. Es una calidad impresionante. Tenían unos parlantes, no dentro del auto, afuera, que eran unos refrigeradores. ¿Cómo que te mostramos antes? Para poder lograr percibir, porque el sonido tiene rangos. Y para los que les gusta más la música, entre mayor rango de sonido uno percibe distintos matices de los bajos, de los agudos. Y eso es lo que se logró con este desarrollo conjunto entre la marca y Bows. Oiga, pero aparte de desarrollo, nosotros vamos a hacerme un regalo al final, pero ya que está hablando de desarrollo de ingeniería, ingeniero, tengo que... Mire, este lápiz que está acá es un lápiz desarrollado por Bows. Usted ve ahí el transbordador, ¿no? Claro, ese es el Discovery. El Discovery. Bueno, este lápiz es un lápiz muy especial. Yo creo que eres de los únicos que lo puede a lo mejor tener en Chile. ¿Por qué? Es un lápiz y lo pueden googlear. Es un lápiz que desarrolló Bows junto a la NASA para ir al espacio. Se gastaron millones y millones de dólares. Usted puede leer puede leer acá y aguanta 120 grados de temperatura Celsius. Menos 34 grados Celsius. Podía escribir para arriba porque el gran problema que tenían en la riga en el espacio era que no tenían gravedad. Entonces, la tinta, porque la tinta es con la bolita baja para que uno pueda escribir. Hicieron todo ese desarrollo. Aguanta temperatura alta, temperatura alta, aguanta presión atmosférica, aguanta de todo. Y se gastaron una millonada de lucas. Así que este lápiz, usted que es amante de la música porque nosotros sabíamos que era amante de la música, le trajimos. Y arriba del Challenger lo tienen para trabajar. Bueno. ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste, Damien? ¿Le van a llegar unos vinos también? Escuché por ahí. Este programa me sorprende. Yo de verdad lo agradezco. La marca también tengo un par lápiz, no como este, pero con un Bose más chico. Y yo sé la calidad y cómo... Pero ahí te mostramos cuánto vale, no hay problema. Bose hace la innovación para llegar a estos productos. Qué bonito. No, además que tenemos que decir que... Spain Spain, hasta el nombre. Spain Spain. Oye, pero hay una rectoria re buena. Oye, aquí me dicen que te pregunten qué hicieron los rusos. No, no, porque cuando me lo pasaron, porque cuando lo pasaron para que no te llegara me contaron la historia. Entonces, yo dije, bueno, mandame historia. Están en Winnipeg y a todos los metí. Y me dicen, ¿sabes cuál fue el gran... La gran historia de todo esto es que en Estados Unidos los gringos se gastaron millones de dólares en desayunar este lápiz para poder trabajar en la... Y los rusos, ¿cómo lo solucionaron? Un lápiz grafito. Un lápiz grafito. No necesitáis nada para que escriban. Sacáis punta nomás. Antes sacáisle punta en la luta. Así que, bueno, son cosas, datos que disfruten el lápiz y se puede quebrar con el lápiz y lo puede guardar como gran historia. Ahí está, Juan, donde tengo mi equipo de música y los vinilos. Ahí va a tener este lápiz. Bueno, es que aquí todo tiene sentido porque Cristian Jaramillo es que es un alto ejecutivo de la industria, ha destacado. Bueno, también es un hombre que en su lado ve ama la música. Hemos tenido tertulias interminables de, oye, qué vinilo tenís, qué música te gusta. De hecho, en un viaje que hicimos al sur, donde fue el señor director, ¿Fuiste señor director? Sí, tuvimos, no me acuerdo, ¿Ustedes? Los Muermos, ¿cómo se llama? Sí, Los Muermos a la Costa. Eso, ni siquiera pudimos llegar a otro lado. El nombre que está cerrado porque tenía un turnio programado desde el 18 de octubre para allá que lo mismo hemos ido pasando y ahí hablamos de música. Los reyes de Dinamarca, ¿te acuerdas de esa historia? Uy, tremendo. ¿Cómo es esa historia? Porque yo pensé que me estaban tomando el pelo. Bueno, cuando me tocó en ese minuto por esas cosas ir a ayudar a definir el lugar, llegamos a este hotel porque alguien lo descubrió. No es un hotel, es un hotel boutique. Es un hotel boutique. No tiene mucha exposición en Chile. Afuera, es boutique boutique. Y llegamos, este es un oasis perdido en el espacio, Puerto Montt, con una playita y se ve en la isla. Y ahí nos contaron, sí, la verdad es que esto todo al principio estuvo cerrado porque solamente se tuvo a inaugurar para cuando irían los reyes de Dinamarca. La realeza de Dinamarca. Y que estuvieron solamente, entiendo que Santiago, protocolo, diplomacia y después se fueron a descansar un par de semanas a este hotel. El hotel es espectacular nosotros desde el 18 de octubre que estamos, porque justo nosotros partíamos con un grupo como el 22 de octubre del año 2019 ya. Eras una vez. Eras una vez y todavía hasta ahí ya podríamos ir a disfrutar. Y ahí hablamos mucho de música con Cristian. ¿Qué música te gusta Cristian? Yo creo que la gracia de la música es que hay muy buena música en distintos estilos y dependiendo cómo uno está. De repente cuando uno quiere algo más movido me encanta el reggae, el V40 algo más reposado cuando estoy trabajando música más tranquila o un jazz entrepántese hoy día ese mejor natalicio de Mike Davis con ese discazo Kynos Blue que lo escucho muy seguido. Además logré traer una edición de alta fidelidad que se escucha extraordinario. Así que me gusta de todo pero siempre la buena música y ahora busco la calidad. aquí tiene la calidad nos puede buscar es profesional más que calidad así que lo voy a ver pero mira ¿sabes cuál es la gracia de esto? Que nosotros bueno partimos estamos los normales distribuidores como Hola Motor que vendemos estos dos parlantes y vamos a incorporar más cosas y dijimos oye ¿por qué queremos vender? Ayudemos hay un colegio en Illapel que es el colegio Alcázar que tiene 34 niñitos de discapacidad mental desde 4 hasta 20 y tantos años que yo lo padriné hace unos años atrás que lo acompañábamos íbamos a ir en moto y le llevábamos regalos donaciones y los niños gozaban increíbles entonces dijimos ok por cada parlante les vamos a regalar tanta plata a la gente que ahí están los niñitos después nos dijo uno que se ganó se ganó el concurso dijo ¿sabes qué? yo dono mi regalo para que hagan un concurso y hagan una rifa porque estamos metiendo más cosas hagan una rifa para que estos niños puedan disfrutar cuando podamos ir a visitarlos y llegarles no solamente plata al colegio sino regalos dulces y todo así que estamos trabajando en la escuela especial Alcázar ayúdanos a ayudar así que mira ahí estamos entregando regalos y cosas así que oye pero y ahora se engrosó la y bueno un pequeño grano de arena ustedes la hora que hacen es espectacular si haciéndolo los felicito gracias y con mucho agrado les dono para su causa una réplica de Napamineta Hunter que en China que bonita directamente de China a sus manos pero preciosa la réplica que más le gustan a los coleccionistas porque está más grande está preciosa las puertas el capó está preciosa así que ya tenemos un casco tenemos la camioneta y ya la vamos a lanzar porque hoy día tenemos otro concurso que hicimos anteriormente lo terminamos y vamos a lanzar esta rifa porque en el fondo no es concurso sino rifa para poder ayudar a los niños y que sea más que plata es hacerlos felices preciosa la réplica muchas gracias muchas gracias Cristian se le agradece oiga hablando de réplica nos estaba hablando hace poquito Diego Gutiérrez que es fanático y él tiene una cuenta en Instagram que se llama pasión a escala y es coleccionista de réplica así que va a quedar loco yo creo que tiene que participar y debe estar loco precisamente Diego Gutiérrez nos preguntaba esto la Changan CS85 la vi la conozco la vi en un salón de China y como para competir con la Renault Volcan ¿piensan traerla? bueno siguen las consultas pero es una buena pregunta como dicen el escapo se las sabe toda tenemos una gama muy grande de vehículos que todavía no traemos a China ya ahora recapitulemos un poco a mediados del año pasado renovamos el CS15 nuestro entry SV ya de nueva generación después segundo semestre Hunter nos atrevimos a lanzar en pandemia perdona Hunter dijiste que teníamos alianza con el grupo PSA ahí te están tirando una pregunta al grano Citroën es una de las marcas que va siempre adelante de tecnología automotriz ¿cómo ves a Changan en comparación a Citroën? ¿será para Cristian? no, no, no pero yo creo que ahora la gracia es que la industria ha evolucionado muchísimo y la verdad que hay muchísimos autos de buena calidad se diferencia por detalle Citroën también una tremenda marca europea aquí no es de hablar mal de los otros yo creo que cada uno tiene sus atributos y el cliente tiene la libertad de elegir especialmente en Chile que es un caso único con más de 50 marcas y un mercado que en un peak se vende en 400 mil unidades caso único en altura nivel del mar clima hostil calor frío bajo cero porque nos tiraron una pregunta la semana pasada hablamos de motores de algunas cosas hablamos de motores yo me llevé la Hunter a la camina de Farillones pero anduvo re bien el motor 1.9 1.9 dice 150 caballos HP así que debe andar ya la vamos a probar desde el año pasado con Pablo bueno me adelanto yo sigo aquí cuenta con la camioneta pongámosle de acuerdo una fecha para que de verdad la puedas probar ojalá un viaje el fuerte de este hombre por eso hagamos aquí un viaje con la chanca yo no soy para nada político así que yo te prometo que eso se va a cumplir oye mira bueno nos hicieron una pregunta porque hablamos la semana pasada de programación porque empezaron a hablar los diésel y mucha gente nos preguntó hablamos de los diésel la semana pasada entonces nos preguntaron qué factores afectan en la altura porque los diésel se ven más afectados básicamente los diésel se ven más afectados porque los diésel funcionan mucho con aire ya que la emisión de aire con la inyección directa de diésel y no es por explosión y candesciente no es con chispa con los gasolineros entonces en altura se ven más afectados entonces qué hay que hacer para esto hay que y la temperatura les pasa lo mismo los diésel empiezan a pegar a los pistones por la temperatura qué hay que hacer primero tener un buen filtro de aire ya sea el original o si quieres hacer algunas cosas especiales modificarlo después también cuando los vehículos están en altura qué les falta porque siempre hay oxígeno lo que perdón siempre hay hay aire siempre lo que falta es presión atmosférica oxígeno para que la mezcla sea homogénea y se pueda competir hacer una hueá completa y los vehículos puedan mantener sus 150 HP como es de tu camioneta en altura es muy difícil lograr mantener sus 150 HP porque la combustión no es homogénea no llegan a la HP entonces nosotros nos preguntaron qué podíamos hacer bueno y hay y hay un sistema de de reprogramación ya que está que trabaja con nosotros que es Kenner sobre todo porque que es en el fondo que aquí pusimos una BT50 que es una camioneta bien vendida en Chile del 2011 a 2020 la camioneta viene con un motor original como la que más o menos pusimos para que fuera homogéneo con la marca que estamos dando si tú la colocas la HP 150 HP de fábrica y 375 N originales de fábrica con esta chipeo que le dicen vulgarmente ya la camioneta llega a 172 y sube a 440 N de torque que es lo que te falta ojo cuando uno dice oh y se me chupó los HP sin panestar lo que hace que los vehículos petroleros levantan revoluciones como son son torqueros y son turbos llegan a los 2000 les cuesta llegar a los 2500 porque falta oxígeno les falta aire les falta presión atmosférica no pueden el turbo no le inyecta entonces no parte el turbo y cuesta la salida con esto que lo logras mejoras tú logras que tener más torque y más HP pasa en este caso en la BT50 con 3.2 turbodiesel con intercooler turbo la top que tiene 200 caballos fuerza pues te pasa lo mismo en altura ya y acá se ve pasa lo mismo sube solo 35 HP pero sube casi 70 torques N porque eso es lo que uno busca para poder reprogramar estas cosas y nos fuimos a una a una motor parecido a la o sea la Amaro que es biturbo que es una de las camionetas que ha tenido de harto tiempo en el mercado que es la que más tiempo lleva en el mercado lo mismo acá suben 100 HP porque un motor tiene otra configuración porque es V6 tiene otra configuración pero mira cuánto sube en torque sube 176 N torque ¿cómo se hace cómo se hace esto? porque todos preguntan pero ¿qué es lo que es el chipeo? mira primero primero un chipeo devuelve el chipeo no puede ser solamente colocarle el chip y listo tenés que preocuparte de tener un buen filtro de aire para que la aspiración es lo mismo que acá si yo me pongo la mascarilla me cuesta respirar es lo mismo entonces tengo que poner un buen filtro de aire como lo estábamos viendo ahí que son ellos también se venden BMS que son más potencia mejor rendimiento alarga la vida útil ahorra combustible y son reutilizables sobre todo si la de usar para altura minería lo mejor que hay que chipearla colocarle un filtro BMC BMC y en una hora hora y media la otra página en una hora y media te manté la foto solo no, no, no está bueno en una hora y media es un computador que se conecta como el que yo ando aquí con mi tablet se conecta a la electrónica del vehículo y yo reprogramo los parámetros que yo quiero hacer y le tengo que decir para qué la quiero por ejemplo tu Hunter si yo la quiero usar para la minería y voy a andar siempre sobre 2.500 a 5.000 digo si te van a programar para que ande eso y va a andar bien porque la electrónica porque te dije antes en Chile somos un país de altura de mar de diferentes porque las electrónicas vienen programadas para una cosa pareja para que anden bien en todos lados obviamente en altura no van a andar bien en el nivel del mar andan mejor y va a variar pero si tú quieres poder programarla existe la Hunter para que la pudieras meter a la minería así que nos vamos a los salares de Atacama en la Hunter oye como estuvo la clase del profesor del profesor Silva Lira yo también oye y estas mini secciones de este verdadero doctor Tuerca tienen cada vez más seguidores y aplausos y lo felicitan harto a usted oye la pregunta que le hicieron a usted la próxima semana si que la vamos a responder buena la frenada me hacen tantas preguntas la de la frenada la rueda si tengo el señor Gustavo se me fue el apellido Gustavo Fernández nos preguntó por qué hablan tanto los motociclistas de la importancia del freno trasero y él me confesó que en su vida usa el freno trasero siempre está frenando con el de la maneta derecha además que se aprende a andar en moto en scooter yo creo que por ahí va la consecuencia la causa y la consecuencia la próxima semana la próxima semana el profesor Silva Lira alias Juanito va a estar contándole un lato capítulo de por qué cuáles son las ventajas de introducir esta costumbre o desventaja o desventaja porque también no hay llegar a andar frenando con freno trasero a cada rato pero es casi como una afición de fútbol así hay defensores y detractores del freno trasero así es y nos vamos a hacer en el local la próxima semana vamos con nuestro con Continental Tires Motorcycles que van a lanzar una tienda espectacular así que no se pierdan el próximo capítulo vamos a estar de visita de visita vamos a estar nos vamos a estar acá se nos está acabando la hora ya don Alexis nos faltó la onda Rizla y nos faltó oiga que nos faltó oiga que como lo ha pasado hemos tenido grandes invitados tuvimos la Miss Chile o ahora lo tenemos usted se pasó volando no tengo el raíz de la Miss Chile pero bueno aquí nosotros nosotros pero usted aparte del lápiz le tenemos más regalos mire le tenemos un gorrito Continental Tires Motorcycles no vehículo muy bonito tenemos 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 una libretita para que anote y se acuerde siempre de nosotros Hola Motor de nuestro aupiceador Pinia Pinmania.cl me llegó a salir un gallito de la emoción Pinmania.cl estoy esperando mi casaca de invierno viene la línea invierno otoño invierno para que el lápiz lo use ay que lindo muchas gracias te pasaste es un bloque no se emocione no es un palante es un bloque para que usted use el lápiz pero hace pobres el palante exactamente y usted sabe que yo vendo vino así que también un desafío sur un carmener gran reserva que se lo puede para vinosycortes.cl si quiere así que ahí está todos sus regalos para que los disfruten hay un fantástico el marieje perfecto tengo el vinito tengo aquí el lápiz que me escriba hasta dar vuelta el postapo para tomar las notas aproveche de firmarme la prestar de la camioneta changan entonces no se preocupe usted conoce no yo tengo así que vamos a coordinar la fecha y después usted sorprenderá cuando haga la fecha ¿no es cierto? obvio obvio oye con Pablo Silva antes que nos vamos a dejarme darle un saludo a la gente de la Cámara Nacional del Repuesto Automotriz mire Carep tiene una revista preciosa quien la edita la dirige y la lidera la colega Anita Hidalgo gracias Anita por hacernos llegar el nuevo número acá hay un columnista de lujo un tal Alexis Carep oiga hablando del Carep mire Alexis Carep el mismo de India de India con amor y chispa señores y señores les vamos a quedar debiendo un tremendo test que hicimos junto a Filipe Quesada Luciano Carep de la nueva Dominar 250 la próxima semana señor director vamos a fondo mientras tanto pueden disfrutar el review a fondo mire ahí el drone ahí va Carep la Dominar 250 promete convertirse en un hit esta moto de este gigante indio de la fabricación ahí estamos con la Dominar 250 yo le dije que era como la Bucati Monster chica mire tiene sus cositas así que bueno mientras tanto para que maten la ansiedad en el YouTube de Altorque está el review completo de estos grandes realizadores cineastas Filipe Quesada Luciano Carep los felicito chiquillos por su trabajo y ustedes vayan a verlo al YouTube de Altorque que lo subimos hoy día al mediodía como estreno este test de la Dominar 250 que la próxima semana va a estar desmenuzando porque ocupe alto el freno trasero y el hombre nos va a contar los vericuetos de esa polémica hoy día tuvimos un desayuno en la mañana hay que decir la Conacet se pasó están haciendo buenos desayunos así que gracias por la invitación tuvo muy rico el desayuno bien la Conacet ahí están en la campaña de bajar la velocidad usted está de acuerdo con que sea que la velocidad está en invierno ahora estaban premiando las flotas por seguridad vial así que muy bien los felicito a la Conacet siempre han tratado muy bien señor Jaramillo palabras al cierre se las dejamos no, agradecido agradecido que decías fue un cantante fue muy grato Pedro Vargas fue muy grato muy agradecido muy agradecido me he sorprendido con la foto ni hablar de los regalos así que muchas gracias y yo como digo voy donde invitan así que feliz de haber bueno ahí nosotros felices de haber tenido a un invitado tan del alma tan simpático y un hombre que ha hecho sin duda aportes invaluables a la industria automotriz en ya varias décadas lo estoy viajando a lo cual pero varias décadas es un hombre antes de despedirme tengo que decir que partimos con los viajes ya salió el pasaporte yo me vacuno mañana va a llegar la información así que pase de movilidad pase de movilidad con la confianza turística de mototravel que no tenemos el sello de ser natura así que vamos a viajar seguro todos los que esperan tranquilos vamos ya ya vamos a salir listos chiquillos se pasaron beso grande cuídense mucho y más rato váyanse para la casa porque ahora a las 10 así que disfruten lo que hay que disfrutar y gracias por estar con Hola Motor todos los miércoles a las 19 horas los quiero mucho y no se olviden los que se lo perdieron también nos estamos estrenando los viernes en YouTube el YouTube de Hola Motor chao chao chao